Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, en este video vamos a hablar de quién era Daniela Calatrava, conductora de Televisa que dejó este mundo, esto es lo que se sabe. Este martes 4 de junio se confirmó el deceso de la conductora de Televisión Daniela Calatrava, reconocida en el sur de Tamaulipas por su amplia trayectoria en los medios de comunicación. De acuerdo con reportes locales, la conductora de Televisión falleció a los 34 años, perdiendo desafortunadamente una batalla contra una enfermedad, enfermedad que le fue diagnosticada a finales del 2016. Fue la madre de la conductora de Televisión a través de sus redes sociales quien confirmó el deceso de su hija con un desgarrador mensaje. Gracias Padre Celestial por haberme tenido la confianza de prestarme por tener una hija en esta tierra, ser un pedacito de cielo que hacía brillar mi casa, dice en la publicación. Con 34 años de edad, Calatrava ya tenía una carrera consolidada en los medios de comunicación en la zona sur de Tamaulipas. Fue conductora de uno de los programas más populares llamado Yalevá en Televisa de Golfo junto a Julio Alatorre, quien recientemente también dejó este mundo. A la par de sus actividades ejercía como modelo, etapa que mostró a través de sus redes sociales, asimismo como era aficionada a los deportes extremos. Daniela recibió su primer diagnóstico en el 2016 cuando entonces inició tratamiento encológico, que tuvo un éxito en primera etapa. Sin embargo, meses pasados la enfermedad le regresó.